Amables televidentes, qué gusto darles la bienvenida y agradecerles que nos permitan llegar también a sus hogares para estar conversando en algo que es muy importante como es hacer conexión con la historia. Es entonces un momento oportuno para volver sobre nuestras raíces, sobre ese rico pasado que nos da explicación al porqué de tantas cosas de hoy. La historia debemos verla con esos ojos, con esos ojos del entusiasmo, con esos ojos de lo agradable, porque ella nos permite a su vez ahondar en todo eso que llena nuestro espíritu, nuestro espíritu de colombianos. Pues bien, para esta ocasión me encuentro con el doctor Luis Enrique Gómez Casavianca, quien ha aceptado esta amable invitación para que charlemos justamente sobre lo que es el Bicentenario de la Independencia en general. Esta etapa es bueno abordarla como quien abre un libro, pero dejemos que sea él el que nos extienda la propuesta. Muchas gracias por la invitación David y queridos televidentes. Pues bien, consideramos que este es un acontecimiento de la mayor importancia, el que se cumplan los 200 años de la Independencia de Colombia y es un acontecimiento que tenemos que celebrar, que tenemos que recordar, que tenemos que analizar en estos primeros años del siglo XXI, pero fue el momento en que se pusieron las bases de nuestra nacionalidad y en el momento en que nació Colombia. Esto se concretó finalmente en 1819, la batalla del puente de Boyacá, pero viene de un proceso muy largo, esto tiene unos antecedentes, hay fechas muy importantes como es el 20 de julio de 1810 también. Pero volviendo a tu pregunta, la historia de esta etapa yo la podría describir como un libro, un libro que tiene un prefacio que es relativo a los acontecimientos precedentes al proceso de independencia, a los antecedentes y cinco capítulos. Simplemente son cinco capítulos dentro de los cuales enmarcamos todos los hechos, todos los personajes y todos los episodios que tuvieron lugar en esta época. Y esos capítulos serían, Primera República, el cual va desde el año 1810 hasta el año 1815. El segundo capítulo es la Reconquista Española y el régimen del terror, 1815 a 1819. Tercer capítulo, la campaña libertadora de 1819 y la toma de Bogotá por parte de las Fuerzas Patriotas, lo cual fue un episodio definitivo dentro de esta gesta que nos dio la libertad. El cuarto sería la forma como desde Bogotá se llevó la independencia al resto del país. Y el quinto, la forma como nuestros próceres, luego de la libertad de la nueva Granada, de Colombia, llevaron la libertad también a Venezuela, a Ecuador, a Perú, Bolivia. Un proceso en el cual Colombia y particularmente Bogotá se convirtieron en los epicentros de la libertad. El ser humano siempre se pregunta cómo mirar atrás para explicarse las cosas del presente. Al abordar esto como unas ventanas, encontramos que allí está la historia, la memoria y están las reliquias. La memoria es aquella que está ahí en cada persona, que cada cual transmite, porque oyó, porque conoció de sus padres, de sus abuelos. Las reliquias son los elementos que están ahí, desde las construcciones, los grandes edificios, pero también la casa natal de un personaje, la espada de un prócer. En fin, están allí y ellas nos permiten entonces contar unos hechos, contar unos acontecimientos. Y la historia, que es el marco de este programa, pues es lo que está documentado. Y aquí entonces particularmente estaremos hablando de, en esta conexión con la historia, diría, de la historia que nos une. ¿Cuál es la que nos une? Esa historia que es común y que nos hace sentir orgullosos del pasado, de lo que se logró con ello, de lo que hoy podemos tener de un país, con qué características, con qué derechos, demás. Entonces, ahí estaremos inmersos. Bien, con esta óptica, entonces, vamos a estar conversando, en este caso particular, sobre lo que es la independencia nacional y con esta propuesta de los antecedentes y como si fuera el prólogo de un libro y los capítulos que contiene. En ese orden de ideas, entonces, la independencia nacional, debemos entenderla como qué, un proceso que va desde 1810 a 1819. Los colombianos debemos sabernos particularmente dos fechas, el 20 de julio de 1810 y el 7 de agosto de 1819. Teniendo esas dos fechas en una línea de tiempo, entonces, ¿qué tendríamos de antecedentes? Sí, yo quisiera tocar un punto que tú acabas de mencionar, es este. Podríamos enmarcar el periodo de la independencia entre 1810 y 1819, efectivamente. Lo podríamos enmarcar de otra manera también, de 1810 a 1826, que fue cuando fueron derrotadas y salieron del continente suramericano las últimas fuerzas realistas del Perú, del Fuerte del Callao en el Perú. O también lo podríamos enfocar de 1810 a 1830, con la muerte del Libertador, que es cuando también se podría considerar que termina esta saga. Aquí están varias propuestas, pues bueno, lo cierto es que hay una primera que es 1810 y sobre esa, ¿qué antecedentes serían los que debiéramos resaltar? Muy bien. Antecedentes, lo cual hemos nosotros comparado en el libro con el prefacio. Son todos esos acontecimientos que fueron anteriores a nuestro proceso de independencia, anteriores al año 1810, pero que tienen una importancia desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista estratégico, etc. En una época en que el mundo estaba gobernado por las grandes monarquías. Todavía en la época, en el momento en que se inicia nuestro proceso de independencia, el mundo estaba repartido entre 8 o 10 grandes potencias imperiales que eran dueñas de casi todos los países y casi todos los territorios del mundo conocido. Entonces estaba el Imperio Británico, el Imperio Francés, el Imperio Español, el Imperio Portugués, el Imperio Holandés, el Imperio Ruso, el Imperio Turco. Entonces, el Imperio Español definitivamente era muy poderoso, era una gran potencia de la época. Entonces, nosotros éramos un virreinato que pertenecía al Imperio Español. Ahora, empezaron a ocurrir una serie de acontecimientos en los años inmediatamente anteriores a 1810. Una serie de acontecimientos internacionales que van a tener repercusiones en lo que ocurrió en Colombia y el por qué nosotros llegamos a la independencia. Hay gente que piensa que simplemente se produjo una discusión por un florero y lo rompieron y eso produjo de una forma mágica la independencia. Eso es una cosa caricaturesca que no tiene ningún sentido. Es decir, hubo un florero y eso tiene un papel, pero en realidad esto es un proceso mucho más largo. En lo local podríamos destacar la revolución de los comuneros. Podemos destacar la revolución de los comuneros, podemos destacar la llegada de la influencia de la ilustración europea, podemos destacar las tertulias literarias que se organizaron en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Y como desarrollo de esa ilustración podríamos enmarcar ahí la expedición botánica. Y la expedición botánica, por supuesto. Indudablemente. El desarrollo de la ilustración que fue abriendo los ojos de los criollos o de la gente neogranadina, por lo menos de una élite intelectual de la época, hacía nuevas ideas. Hay una forma que particularmente a mí me gusta que se dice la expedición botánica ayudó a pensar. Ayudó a pensar. Enseñó a pensar. Correcto. Y ayudó a que empezáramos a concebir el país de otra manera. La expedición botánica organizada por el sabio Mutis a finales del siglo XVIII, iniciada en 1783, y para la cual fue reuniendo a una serie de jóvenes neogranadinos con intereses por la cultura, dentro de los cuales hay unos que son muy importantes. Resulta que trajo un proyecto científico a Colombia, un proyecto de descubrir, de estudiar la biodiversidad, de estudiar las riquezas naturales del país, dentro de ese marco de pensamiento establecido por la ilustración y dentro también de un programa general que hubo en España de realizar expediciones científicas a sus dominios para evaluar sus riquezas y sus posibilidades. Entonces aquí se organiza esta expedición botánica dirigida por José Celestino Mutis, sabio gaditano, que era matemático, era botánico, era experto en mineralogía, se hizo sacerdote acá en Santa Fe de Bogotá, y una persona de una cultura muy universal y de unos intereses muy grandes por los temas de la cultura. A ese proyecto cultural que fue tan grande y que tendremos que referirnos con más detalle en alguna ocasión, se agrega lo que se despertó de tertulias, tertulias literarias, que es donde se van compartiendo todas estas ideas que tú reseñabas de la ilustración. Sí, unas tertulias que consistían en reuniones en algunas de las casas santafereñas en que se reunían las gentes de la sociedad, eran unos puntos de encuentro sociales y culturales, en los cuales se interpretaba la música al piano, la guitarra, se hablaba, se comentaban las noticias llegadas de Europa, se discutían las nuevas tendencias. Con esa evocación de esos espacios tan gratos de esa Santa Fe colonial, quedémonos unos momentos y ya volveremos sobre lo que de allí se desprendió. Bueno, amigos televidentes, quedamos con esa atmósfera agradable de lo que eran las tertulias santafereñas y entonces cabe recordar cómo una de esas, de las más famosas, fue la que llevó adelante don Antonio Nariño. Es justamente allí, en su casa, donde va comentando las últimas noticias, hay un intercambio de conceptos, de ideologías, de inquietudes, que permite crear un ambiente, si se quiere, expectante, muy propicio para lo que luego se da, que es cuando don Antonio Nariño encuentra en un libro que le prestan traducidos los derechos del hombre y el ciudadano, del francés, él los traduce al castellano y los imprime para buscar que sean muy conocidos porque allí en ellos se condensa toda la ideología, todo el pensamiento de lo que hablábamos ahora hace un momento de la ilustración. Por eso es que con el tiempo habrá de recibir el título de precursor de la independencia, porque allí está ese tema punta de lanza para buscar un cambio en el régimen virreinal que aquí teníamos. Bien, esto le cuesta a Nariño la cárcel, detalles que tal vez en otra ocasión podremos abordar. Lo cierto es que él es aislado y, bueno, había muchos compañeros de él, muchos amigos de la tertulia, de la expedición botánica, que son entonces los que llevan adelante el proceso al grito. Sí, y es que yo pienso que en un mundo virreinal relativamente aislado como el que se tenía en aquel momento, en que las relaciones básicamente eran con España, las relaciones del virreinato y no con ningún otro país del mundo, en ese régimen relativamente aislado de la época, las tertulias literarias empiezan a hacer unas cajas de resonancia de lo que estaba ocurriendo en otros países, en otras latitudes. Por ejemplo, tú has mencionado la Revolución Francesa, 1789. Poco antes tenemos la independencia de los Estados Unidos, que tiene su fecha fundamental en el año 1776. La independencia de los Estados Unidos es un hecho esencial también para los que tienen una gran repercusión en todo este proceso porque fue la primera colonia que se independizó en el mundo. Y eso, aparte de que le causó, que fue un golpe muy fuerte para el imperio británico, de todas maneras empieza a resquebrajar el sistema colonial que imperaba en el mundo en aquella época. Entonces, empiezan a llegar esas ideas de la independencia de Estados Unidos, de la Revolución Francesa, de la independencia de Haití y las gentes que se reunían en estas tertulias, como tú lo mencionas, como la de Nariño, y con los libros que se podían adquirir en aquel momento y que el mismo Nariño importaba porque él fue importador de libros y los dio a conocer y los difundía, y difundía las nuevas ideas, esas ideas empiezan a tener un impacto en la sociedad o en la clase dirigente de la época, clase dirigente desde un punto de vista social y cultural más que político, no político, pero sí gente de una gran preparación cultural que se han formado, digamos, venían formándose dentro de ese esquema de la ilustración y que empiezan a debatir esas ideas y estas ideas completamente novedosas, unas ideas políticas relacionadas con la democracia, con la república, con unos nuevos sistemas políticos que están empezando a plantearse o a establecerse en el mundo, lógicamente va a tener un gran impacto en nuestro mundo. Esos conceptos salidos de Francia que buscan llegar a España, pues no podemos dejar de mencionar que allá en el continente europeo se da una circunstancia particular. Napoleón Bonaparte invade España, coloca a su hermano como emperador primero de España, el rey ha sido puesto preso y entonces eso hace que en España haya una reacción a ese dominio de Napoleón y que emerja una figura que fueron las juntas de gobierno donde la gente reclamaba su potestad de determinarse o autodeterminarse mientras el rey estuviera preso. Ese concepto de las juntas llega aquí a América y es lo que hace que por esa época ya de, estaríamos hablando de 1808, se van dando lo que se dice un movimiento juntista. Nuestro territorio era un territorio de provincias y en uno y en otro estas inquietudes llevan a que se den gritos de independencia. Pero bueno, el de la capital fue muy importante sin desconocer todos los otros. Entonces, ¿cómo podríamos aquí redondear esta idea de lo que fue el grito de independencia en Santa Fe? Sí, se van formando juntas de gobierno que buscan la autonomía, una autonomía política, incluso no siempre proclamando la independencia, sino proclamando a veces más bien la fidelidad a Fernando VII en primer término y luego eso los llevará a posteriormente a declararse independientes. Entonces, tenemos, por ejemplo, en 1810, que es una fecha definitiva para nosotros, un año definitivo para nosotros, tenemos, primero que todo, lo que ocurrió en Santa Fe de Bogotá, que tiene que ver con el hecho de que un grupo de notables organizó prácticamente una conspiración, un grupo de personajes que también pertenecían a la expedición botánica y que eran parte de la elite intelectual neogranadina y empezaron a organizar una serie de reuniones secretas en el Observatorio Astronómico, construido por Mutis, precisamente, y puesto bajo la dirección del sabio Caldas y empezaron a reunirse allá, allí por las noches, a planear la forma de derrocar al virrey y establecer una junta de gobierno propia. El objetivo era ese, pedir un cabildo abierto para en ese cabildo luego llevar a constituir una junta de gobierno y se respetaba en ese momento la autoridad del rey, pero se reclamaba la autonomía y es lo que termina conociéndose como el grito de independencia, porque se crea una junta de gobierno que realmente invita al rey a que la presida, al virrey, perdón. El virrey, por su parecer respecto a todos estos hechos que resultaban para él bochornoso, se mantiene en su casa, pero declina a venir a presidirla, él designa a una persona y aquí, entonces, ya se da ese despuntar de un sistema que empieza a organizarse, teniendo una junta de gobierno que luego ha de buscar darse una constitución y elegir un presidente. Yo te diría que, además, tenemos que recordar que en aquel momento el virrey fue expulsado, fue puesto preso junto con su esposa y después los desterraron. Los criollos tomaron el poder acá en Santa Fe de Bogotá, empiezan a organizar una junta autónoma y resulta que con eso podríamos decir que empieza la Primera República, aunque ellos todavía no declararon la independencia con respecto al Imperio Español. Establecieron una junta autónoma, mas no todavía independiente. Lo que sí se hizo en la provincia del Socorro, que pocos días después del 20 de julio de 1810, sí establecieron también su junta, desconocieron a las autoridades que tenían y pocos días después proclamaron ya su independencia. Entonces, yo consideraría que a esta época también se le puede llamar la de la revolución, la rebelión de las provincias, porque unas y otras se fueron rebelando en contra del gobierno español. Teniendo como eje eso que hoy en día llamamos el movimiento juntista, o parece una junta de gobierno en una y en otra parte. Correcto. Y es un despertar entonces a darnos un cambio, a darnos una organización diferente, y es cuando ya se apunta a un Estado moderno para ese momento, un Estado que promulga, proclama una constitución, constitución que si bien la primera fue una constitución monárquica, también era republicana, y luego se dará la independencia absoluta de España. Pero indudablemente estos hechos son los que marcan ese comienzo de esa independencia. Independencia que tiene todo un desarrollo para llegar a lo que estamos por estos días recordando, que es el lograrla de manera absoluta con el triunfo militar en el campo de Boyacá. Al recordar estos hechos iniciales de cambio en nuestro sistema de vida, de organización política, hablábamos entonces del movimiento juntista. Cabe resaltar aquí, y tú querías hacerlo, lo de Cartagena. Sí, en aquel momento cuando empiezan a organizarse las juntas todavía no se estaba manejando un concepto de Estado-Nación como el que podemos tener hoy. Las provincias empezaron a desconocer a las autoridades existentes en aquel momento, y luego pasan a declarar su independencia con respecto al Imperio Español. Entonces tenemos una fecha fundamental también en nuestra historia, que es la independencia de Cartagena, cuando declaró su independencia a la provincia de Cartagena. El 11 de noviembre. El 11 de noviembre de 1811. Tenemos otra fecha fundamental, cuando Nariño ya declara la independencia de Cundinamarca, el 16 de julio de 1813. Esta declaratoria de Nariño ya va enmarcada en lo que emerge de una discusión por el sistema que debíamos adoptar. Si centralista o federalista. Empezamos a tener un problema porque acabábamos de desconocer a las autoridades españolas, estamos empezando a caminar por el camino de la independencia, y por el camino de la autonomía, y el camino de concebir el país bajo otra forma de ordenamiento político, y sin embargo, enfrentados como lo estábamos en aquel momento a una fuerza tan poderosa como era el Imperio Español, cometimos el error inmenso de empezar a pelear entre nosotros mismos sobre el sistema que debíamos adoptar. Y entonces hubo los partidarios del centralismo, hubo los partidarios del federalismo, y desafortunadamente eso nos llevó a nuestra primera guerra civil. El federalismo que tuvo su capital, por decirlo así, en Tunja, y el centralismo, allá a la cabeza Camilo Torres, y el centralismo con Antonio Nariño, acá en Santa Fe de Bogotá. Pues bien, esto es lo que abre ese camino de construcción de nación, que en ese momento, esa primera república que intenta abrirse paso, es aplacada por la reconquista española, y luego tendrá que organizarse un ejército para enfrentar el ejército español que vino a retomar de nuevo este dominio, y entonces es donde tendremos los hechos de 1819, donde se adelanta una campaña libertadora, se enfrentan a los españoles, y se tiene finalmente el triunfo, después del Pantano de Vargas, que fue muy importante, en la Batalla de Boyacá, que es, como se suele decir, la que sella esta independencia, aunque siguen procesos, porque es solo el momento emblemático, pero decisivo, sí, como veremos, la Batalla de Boyacá, la trascendencia tan grande que tuvo. Bueno, sobre todos estos aspectos, que no me queda más que agradecerles por prestar atención a ellos, estaremos volviendo ahora, porque son fundamentales de nuestra historia, agradecerle hoy a Luis Enrique Gómez, que nos haya acompañado en traer a la memoria todos estos acontecimientos, que son fundamentales en la construcción de la nación colombiana. ¡Gracias!